En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas han decidido tomar medidas en común en respuesta a la negativa de la dictadura de Nicaragua a cooperar a la hora de abordar y prevenir la tortura en el país. Es la primera vez que los dos órganos adoptan una acción conjunta respecto de un Estado parte que no coopera, dijo el presidente del Comité, Claude Heller, añadiendo, hemos decidido realizar una declaración conjunta y publicar el informe confidencial de la visita del subcomité en vista de la gravedad de la situación. La dictadura sandinista prohibió el ingreso a Nicaragua al periodista Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia EFE en el país centroamericano, cuando se disponía a regresar de un viaje de trabajo. Le compartimos que la solicitud de ingreso no ha sido autorizada por las autoridades de migración y extranjería de Nicaragua. No le será permitido embarcar, según el correo electrónico que remitió al delegado de EFE en Nicaragua, la aerolínea Avianca. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó dos decretos, los cuales establecen una serie de restricciones para los solicitantes de refugio que busca frenar el ingreso de migrantes económicos, la mayoría procedentes de Nicaragua hacia Costa Rica. El primer decreto firmado modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales, el cual determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente. Además, los solicitantes de refugio no podrán salir de Costa Rica mientras esté el proceso de solicitud. La concejal designada para la Alcaldía de Bocana de Paiguas, Jurisdicción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Jorge Jenis María Zavallos Hernández, de 34 años, fue ultimada de un impacto de bala a manos de su pareja Arsenio José Hurtado, de 57 años. El cuerpo sin vida de la concejal sandinista fue encontrado por un poblador a eso de las 11 de la noche del martes en la carretera que conduce a Bocana de Paiguas, confirmó una fuente policial. Y en el hábito internacional, el dictador venezolano Nicolás Maduro aseguró este miércoles que el país tiene entre 24.000 y 30.000 millones de dólares bloqueados en el exterior. Se trata de dinero congelado, bloqueado y secuestrado, dijo Maduro en una rueda de prensa con medios locales e internacionales en el Palacio Presidencial de Caracas. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu informe de este miércoles. Fíjense ustedes, este criminal mostrenco Maduro, de acuerdo a la información que ha publicado Reuters hace unas horas atrás, dice que todavía, todavía, o sea, es que es la cara de tubo que tiene este tipo de impresionante, ¿no? Dice que las licencias otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a la petrolera Chevron van en la dirección correcta, pero que son insuficientes. Las licencias dadas por el gobierno de Estados Unidos a Chevron van por el camino correcto, aunque no son suficientes para lo que exige Venezuela. Es el levantamiento completo de las sanciones criminales sobre la industria petrolera, dijo Maduro en una rueda de prensa en Miraflores. Todas las sanciones colonialistas sobre la industria petrolera deben ser levantadas porque violan las leyes de libre comercio, aunque Maduro dijo que para garantizar elecciones libres y justas se tienen que eliminar todas las sanciones. Imagínense ustedes, elecciones libres quieren justas y transparentes, elecciones libres de sanciones que las quiten todas para ir en una a unas elecciones frescas, bonitas, buenas en el momento que la constitución determine. O sea, este tipo y aquí es donde se equivoca, creo yo, la comunidad internacional. Miren, está condicionando algo que no va a cumplir porque Maduro no va a abandonar el poder con elecciones. Olvídense de eso. El eje del mal de las Américas está en Cuba. Cuba está metida de cabeza en Venezuela. Y para que Cuba sobreviva como dictadura, necesita que Venezuela se mantenga a flote. Le acaban de soltar 3 mil millones de dólares con ese acuerdo cuestionado y cuestionado con toda la razón. Ese acuerdo del domingo. 3 mil millones de dólares supuestamente para un fondo de ayuda social o mejor dicho, un fondo que ayude a los problemas sociales que tienen los venezolanos. Eso es falso. Eso no va a ocurrir. No cuenten con ello. Y escuchen lo que dice. Que son las licencias están dadas y van en el camino correcto, pero no son no son suficientes. Porque lo que se requiere es el levantamiento completo de las sanciones criminales contra la industria petrolera. Todas las sanciones colonialistas sobre la industria petrolera deben ser levantadas porque violan las leyes de libre comercio y los derechos humanos. Si las sanciones no se han puesto porque es porque alguien le picó la cabeza y decidió oponérsela. Es una exigencia porque los derechos humanos y las libertades, al igual que en Nicaragua, han sido aplastadas en Venezuela. Y viene este fantoche, este mostrenco de Maduro y dice elecciones libres, quieren elecciones libres y justas y transparentes. Entonces que las elecciones sean libres de sanciones también. Ustedes creen. Bueno, y es que lo que les digo ahí se equivocan. Y lo decía nuestro entrevistado Vladimir Kislinger, periodista venezolano, excelente periodista venezolano, el pasado lunes. Esto lo que hace es oxigenar a Maduro y a las otras dictaduras porque con tres mil millones de dólares se inventan cualquier cosa para mandarle plata a los cubanos, se inventan cualquier cosa para firmar un tratado de libre comercio o fortalecer las relaciones comerciales con la dictadura de Nicaragua. Y por tanto, el juego, el jueguito, el juego y el rejuego es casualmente burlar primero a los venezolanos, ¿verdad? Primero a los venezolanos que son los que han estado exigiendo cambios en su país y que han también sido sacrificados con muertos, con secuestrados, con destierro y después a la comunidad internacional, a los países de la comunidad internacional que han creído que el cambio se puede realizar en Venezuela. Y entonces aquí yo de nuevo reflexiono y digo, hombre, hay ingenuidad en esto o hay complicidad. Me suena más a lo segundo, me suena más a lo segundo. Porque Maduro no va a soltar el poder con elecciones, no le conviene ni le interesa creer que Maduro va a salir del poder porque el pueblo venezolano participa en unos comicios en donde él se juegue el poder, es como que creamos que Ortega va a salir del poder con elecciones. Yo no veo eso. Se llama demasiada ingenuidad, se llama demasiada dundera, diríamos, qué dundos que son, ¿no? O vamos a lo otro, que es la complicidad. Porque soltarle tres mil millones y que este criminal asesino de Maduro diga que las licencias de Estados Unidos, que corriendo se las dio la administración Biden, y hay que decirlo de esa manera, corriendo, salió corriendo, el sábado mismo se anuncia que las licencias para Chevron estaban aprobadas para trabajar en Venezuela. O sea, y que ha dado Maduro al respecto. La pregunta es que ha dado Maduro hasta ahora para que se crea que de alguna manera va a cumplir con lo que está acordando en un documento en el que no hay ningún compromiso, no hay ningún compromiso de parte de la dictadura. O sea, vean lo que está diciendo para que haya elecciones libres y transparentes, que haya elecciones, dice, libres de sanciones. Y ahí sí, por el amor de Dios, hay una ingenuidad o una complicidad que bien molesta. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están esperando que ustedes se acerquen a sus oficinas y que su problema legal migratorio. Usted ya tiene una corte de migración, necesita un juez, necesita, perdón, un abogado, un buen abogado de migración. Y por tanto, el doctor Oviedo Reyes, que tiene más de 40 años de experiencia en estas líneas, y que se sabe la ley de cabo a rabo y que tiene todas las herramientas para defenderlo y que su caso sea resuelto a su favor, le está indicando qué debe hacer, marcar este teléfono que tiene aquí en pantalla. 305-613-6409 o escribir a oviedo13 arroba gmail punto com. Resuelven porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Si el doctor Oviedo Reyes y su equipo no le ayudan a resolver su problema, nadie más podrá ayudarle. Hombre, estoy bastante, perdón, bastante conmocionado, es la palabra, con lo que ha pasado con Luis Felipe Palacios. Luis Felipe Palacios es hasta ahora, y no sé qué va a pasar con él realmente, el corresponsal de la agencia española EFE en Managua. Luis Felipe lo conozco, estudió conmigo en la universidad, es de Nagarote, un buen, un buen hombre, un buen muchacho, en aquel momento un buen hombre, siempre Luis Felipe. Y... De alguna manera, tengo una cercanía con él, primero por lo de la universidad, porque siempre fuimos amigos, muy cercanos. Y segundo, porque él trabajó en la prensa antes de llegar a la agencia EFE. Y ¿saben quién estaba en la agencia EFE antes de que llegara Luis Felipe? Su servidor, trabajando con el maestro Filadelfo Martínez, el veterano periodista Filadelfo Martínez, que cubrió, entre otras cosas, en la historia de Nicaragua, el asalto al Palacio, allá en agosto del 78. El único periodista que estaba adentro reportando era don Filadelfo. Yo trabajaba en la agencia EFE con don Filadelfo. Si yo me hubiera quedado en la agencia EFE, probablemente hubiese ocupado el cargo que ocupó Luis Felipe después. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo volví al nuevo diario, porque me llamaron del nuevo diario para que me hiciera cargo de la unidad de investigación del periódico. Y yo le dije al maestro Filadelfo que había varios candidatos, pero que Luis Felipe, por la seriedad del trabajo que yo miraba que tenía Luis Felipe en el diario La Prensa, que me parecía que era el más indicado para que se quedara en la posición que tenía yo, que era el segundo corresponsal. Obviamente que con el tiempo, ya que yo me fui para el nuevo diario, don Filadelfo, el maestro, tuvo que salir de la agencia y Luis Felipe se quedó como el corresponsal jefe. Resulta que hoy la agencia ha informado, la agencia EFE, la agencia española EFE, ha informado que Luis Felipe, que lo tenemos en pantalla, ha sido impedido de volver a Nicaragua. Nicaragua estaba en Panamá y ha sido impedido de volver a Nicaragua porque la dictadura así lo dispuso. Como ha ocurrido con sacerdotes, como ha ocurrido con otros periodistas nicaragüenses, como ha ocurrido con activistas de derechos humanos. Luis Felipe Palacios, de 44 años, un gran periodista nicaragüense, ha sido impedido de volver a nuestro país porque la dictadura así lo dispuso. Estaba en Panamá Luis Felipe en el 50 aniversario de la agencia EFE, que antes era ACAN-EFE, agencia centroamericana de noticias y que ahora es la agencia EFE nada más. Luis Felipe estaba en el 50 aniversario de la agencia en Panamá, que es la sede de Centroamérica. Para Centroamérica en Panamá queda. Yo conozco esa agencia porque estuve en Panamá también. Y cuando se disponía a volver a Nicaragua el 21 de noviembre, las aerolíneas que se han convertido en las voceras de la dictadura le indicaron que el correo que habían recibido de parte de gobernación y de migración de la dictadura de Ortega es que no podía volver a Nicaragua. Imagínense ustedes qué significa esto. Es al menos el primer caso público, público. En el que un periodista de una agencia internacional de noticias nicaragüense, o sea que hace el trabajo de corresponsal de una agencia de noticias españolas, puede ser la agencia que otra vez es también para de Associated Press, que es AP, Reuters, Univision, CNN, AFP. Es la primera vez que un periodista que es corresponsal es agredido directamente por la dictadura de esta forma. He conocido en las últimas horas, después de que se informó de lo de Luis Felipe, he conocido en las últimas horas que no es el único que ha sido agredido de esta forma porque, por ejemplo, hay otros periodistas que trabajan para agencias internacionales que se les venció el pasaporte y que no se lo renovaron, que no se lo renovaron para viajar fuera del país. Es decir, tienen el país por cárcel. Periodistas que trabajan para agencias internacionales. Me reservo el nombre de ellos porque no quiero meterlos en problemas. Son mis colegas, los quiero mucho y no quiero meterlos en problemas porque si han guardado silencio sobre esto es porque han considerado que es mejor para ellos y para sus familias. Pero el caso de Luis Felipe no es el único. Es el que hemos conocido porque la agencia EFE lo ha dado a conocer hace unas horas. Pero no es el único Luis Felipe, amigos y amigas. No es el único. Y esta es una señal inequívoca para el resto de corresponsales que todavía hay en Nicaragua de que mejor se vayan con cuidado al hacer sus reportes y decirle la verdad al mundo de lo que pasa en Nicaragua. El resto de trabajadores de la agencia EFE están fuera de Nicaragua ya. Lo han sacado para evitar que vengan represalias directas en contra de ellos. Es decir, que si alguien va a la agencia EFE hoy o mañana, en la oficina no hay nadie. Porque la dictadura detesta que haya periodistas diciendo la verdad. Y yo le mando un abrazo y mi cariño enorme a Luis Felipe, mi amigo, mi colega, que sufre en este momento lo que nos ha pasado a tantos. La imposibilidad de volver. La imposibilidad de retornar. Es algo muy doloroso. Duele muchísimo porque uno se lo... Bueno, yo me imagino a Luis Felipe que se mentalizó para esto, pero una cosa es mentalizarse. Y otra cosa es que te ocurra. Otra cosa es que te ocurra. Es muy distinto. ¿Y qué dijo Luis Felipe? Yo traté de hablar con él más temprano, pero supongo que está un tanto indispuesto. No debe ser fácil. Yo recuerdo cuando salimos de Nicaragua y me llamaban y me llamaban por teléfono para entrevistarme. Tanto colegas de Nicaragua como colegas de agencias internacionales. Y es tan difícil referirse a esa realidad que te está tocando vivir que yo entiendo Luis Felipe. Porque lo llamé un par de veces, le mandé un mensaje, lo vio y me dijo saludos hermano, luego hablamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Pero sí se manifestó, sí escribió en su Facebook lo que está sintiendo y son palabras que duelen. Vean ustedes lo que Luis Felipe compartió en su página de Facebook. Hasta pronto mi Nicaragua, hasta pronto familia, hasta pronto familia de EFE en Managua, hasta pronto valientes colegas nicaragüenses, hasta pronto amigos, hasta pronto familia del baloncesto de Nagarote. Primero Dios regresaré. Los llevo en mi corazón. Te lo juro Luis Felipe, como te puse en el Facebook. Te lo juro. Nos vamos a ver en Nicaragua Libre. Esto va a pasar y perdónenme el momento, pero yo quiero mucho Luis Felipe y quiero a tantos colegas que se han ido. A todos les juro, vamos a volver a Nicaragua Libre y ahí vamos a informar y vamos a contar la historia desde Nicaragua, no fuera. Ánimo Luis Felipe porque me imagino a tu familia me imagino a tu familia tocada con esto como la de todos los colegas cuando tenemos que irnos. Y y nada, sé que sé que vas a seguir haciendo tu trabajo desde donde estés porque sos un gran periodista al igual que muchos nicaragüenses, periodistas nicaragüenses independientes que han tenido que que recuerda sus vidas para seguir su vida y su libertad para seguir informando de lo que pasa en nuestro país. Un abrazo Luis Felipe sé que me estás viendo o sé que me vas a ver si me estás viendo en vivo un abrazo y si me vas a ver después también abrazo fuerza porque esto es duro pero las circunstancias nos exigen ser más fuertes y resistir y luchar hasta el final desde abril hasta la libertad desde abril hasta la libertad un abrazo a mi Felipe Palacios y a su familia y a la familia de EFE que seguramente donde estén ahora también sienten ese esa incertidumbre que nos ha pasado a tantos en nuestro país. Saludos a Kena Castillo que nos mandó un super chat que dice Luis hola buena tarde estimado ahí en Venezuela veo 60 años de dictadura como Cuba yo no veo nada yo no veo nada transparente ahí ojalá y que no lleguemos a eso Kena un abrazo y bendiciones para vos y para tu familia bien seguimos con otras noticias que han sido titulares hoy en Nicaragua 49 migrantes fueron rescatados en México entre ellos varios nicaragüenses al menos la policía estatal y el Instituto Nacional de Migración de México indicaron que ecuatorianos cubanos nicaragüenses y dominicanos fueron rescatados verdad estamos hablando de del rescate de 49 indocumentados que se encontraban escondidos en un predio ubicado en la colonia Santa Catarina las 49 personas extranjeras provenían de Nicaragua Ecuador Cuba y República Dominicana quienes no pudieron comprobar su situación migratoria regular en México así mismo las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de tres mujeres presuntamente dedicadas al tráfico de personas estas fueron puestas a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica esta semana las autoridades de México verdad esto es siguiendo con porque esto no para esto es un esto es un hemorragia imparable esta semana también las autoridades migratorias de México rescataron en el estado de Veracruz a 41 migrantes entre ellos 11 eran nicaragüenses todos estaban o todos eran movilizados en el interior de un furgón en pésimas condiciones según el Instituto Nacional de Migración de México y en esa dolorosa situación que se vive sobre la migración de un nicaragüense nos hemos enterado de la muerte de un hombre de 35 años Silvio José Ortega de 35 años fue atropellado mortalmente acá en Estados Unidos en la Florida en Pembroke Road cerca de Miramar o en Miramar esto fue el 27 de noviembre a las 2 y 15 de la madrugada cuando intentaba cruzar la calle su hermana suyendo Ortega Martínez dijo que la víctima fue atropellado y quien lo atropelló se dio a la fuga y estamos viendo como este es esto es este era en vida Silvio Ortega Silvio José Ortega que pereció al ser atropellado al cruzar una calle en Pembroke Road acá en Miramar Silvio era mecánico y vivía con su hermana tenía menos de un año de haber llegado de Nicaragua huyendo de la situación que vive el país y persiguiendo el sueño americano entiendo que y vamos a ver si mañana podemos poner los contactos porque esto fue a las 2 y 15 de la madrugada del 27 de noviembre que increíble que desgracia que desgracia entiendo que sus familiares están pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo de Silvio José Ortega y vamos a ver si mañana que es jueves de redes y superchat podemos darles algunos contactos a ustedes para que vean los que tengan la voluntad de apoyar verdad porque la familia está queriendo repatriar el cuerpo y nosotros como siempre podemos aportar lo que podamos ya como podamos en este sentido porque se trata de una tragedia de una tragedia de los nicaragüenses que están viviendo acá en Estados Unidos que vienen y que pierden la vida cruzando el río o caen en las manos de delincuentes en México o ya estando aquí trabajando pierden la vida porque se cayeron del edificio en el que estaban laborando en la construcción bueno tantas cosas y esto es parte yo lo digo siempre y lo mantengo y no me canso de decirlo cada muerto cada muerto que hay en Nicaragua y fuera de Nicaragua después del 2018 cada muerto que hay por migración forzada porque no hay empleo porque la pobreza es mayor porque la persecución política cada muerto que hay es responsabilidad del tándem siniestro de los mostrencos del Carmen el Betusto y las cinco bollos no nos equivoquemos todo lo que ha pasado en Nicaragua desde abril del 2018 para acá es responsabilidad de este par de criminales que hacen todo para mantenerse en el poder a trocha y mocha y hablando de migrantes siempre hoy se conoció de las nuevas disposiciones migratorias que Rodrigo Chávez ha ordenado en Costa Rica el gobierno firmó dos decretos con nuevas disposiciones migratorias el primer decreto modifica el reglamento de refugio sobre otorgamiento de permisos laborales y el segundo documento corresponde a la categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba Nicaragua y Venezuela con el fin de liberar el sistema de refugio vamos a leer la parte toral del documento que lo van a ver ustedes en pantalla lo que está en amarillo dice el primer decreto es una reforma al reglamento de refugio el cual determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente a quienes se le fueron otorgados los permisos se les renovará solamente si la persona cuenta con una inscripción en la caja costarricense del seguro social de igual manera toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país sin necesidad de solicitar cita deberá presentarse personalmente y para ello la persona debe venir de su país de origen directamente en caso de no ser así deberá justificar las razones por las cuales no solicitó la protección en el país en el que se encontraba esto directamente con los venezolanos porque los venezolanos para llegar a costa rica tienen que pasar por panamá por ejemplo sigue el documento indicando lo siguiente así mismo las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de costa rica por ningún motivo mientras su solicitud se encuentra en trámite de hacerlo se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva el segundo documento corresponde a la categoría especial temporal para personas nacionales de cuba nicaragua y venezuela la cual entraría a regir el primero de marzo del 2023 la misma se realiza con el fin de liberar el sistema de refugio el cual ha sufrido un uso abusivo de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio que verdaderamente son meritorias de la protección internacional y que deben esperar por meses e incluso por años para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada a la fecha la dirección general de migración ha recibido 222.056 solicitudes de refugio desde el 2018 de estas 172.689 se encuentran aún pendientes de resolver igualmente la institución ha detectado que entre un 80% a un 90% de las personas que solicitan refugio no califican dentro de la definición de esta protección internacional incluyendo migrantes económicos que llevan años viviendo en el país y nunca se han regularizado ay 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 yo creo que a partir de esta disposición la situación se va a ir complicando más a nuestros con nacionales en Costa Rica porque efectivamente hay gente que pide refugio por la situación política pero Chávez no quiere verdad refugiados o personas que lleguen al país por razones económicas lo que no comprende Rodrigo Chávez es que el refugiado económico también huye de la situación que es provocada por la crisis política o sea un nicaragüense que decide que no puede estar más en Nicaragua porque no tiene trabajo porque la empresa que trae la empresa en la que trabajaba cerró por la crisis o porque era un trabajador del estado y decidió renunciar o lo renunciaron y de pronto le dan el chance de poder irse y buscar vida en otro lado ese no se puede calificar como un como un refugiado estrictamente económico es un refugiado que llega buscando vida porque la situación del país la situación política del país que rebota en lo económico en lo social en lo ambiental en lo cultural y cuando me dice cuál es lo cultural si se persiguen a los a los artistas se persigue la música se persigue a los escritores se persigue a quien piensa y a quien expresa a través de su talento y entonces uno dice espérate un momentito no puedes reducir de ninguna manera el tema de los refugiados a algo meramente político político porque bueno yo soy Luis Galeano y soy periodista y entonces me tuve que ir para Costa Rica o me tuve que ir para Estados Unidos pero es Costa Rica en este caso algunos nicaragüenses que no son periodistas que no son activistas que no son defensores de derechos humanos que no son analistas ni son gente que genera opinión pero que se tuvo que ir porque a lo mejor participó en una marcha lo detectaron en el estado lo corrieron y se quedó sin trabajo está viviendo pobreza está viviendo dificultades y tiene que buscar trabajo en otro lado pero su problema se origina en la falta de empleo más allá de que si lo despidieron del estado o de una empresa privada si te quedaste sin trabajo por cualquier razón la crisis que vive el país la política no te permite conseguir trabajo y por tanto tenés que buscar vida en otro lado y no necesariamente tenés que ser un perseguido político es eso lo que no entiende el señor Chávez ahora si lo de él es pedirle a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que les ayuden a sostener el peso de la migración nicaragüense de la migración venezolana la migración cubana está en su legítimo derecho de hacerlo porque efectivamente la carga es mucha pero no puede de ninguna manera el señor Chávez ir en contra de lo que nos decía la semana pasada nuestro entrevistado el profesor Carlos Murillo no puede ir en contra de la política de lo que ha sido Costa Rica en relación a los migrantes no está en la tradición costarricense ponerle un cortapisas o una barrera o un muro para graficarlo de alguna manera a quienes se tienen que ir del país buscando una mejor oportunidad porque el país no se la da por la crisis política que vive que rebote en todas partes como les dije hace unos segundos atrás es es complicado cerrar y minimizar y reducir esto a la visión del señor Chávez en ese sentido verdad porque no es la única razón por la cual está la gente migrando vamos a ver qué va a pasar a partir de la publicación de esta disposición y cómo va a rebotar de manera directa en nuestros nicaragüenses en los venezolanos también que sufren una situación muy difícil muy dura y en los cubanos bien antes de seguir con un par de comentarios más quiero recordarles que BIMAROF Insurance BIMAROF Insurance es definitivamente su mejor opción si usted está aquí en Estados Unidos y quiere obtener asesoría gratuita para consultar cuál es su mejor opción en seguro médico es BIMAROF Insurance su opción las inscripciones aquí están los teléfonos en pantalla para que los vea asesoría gratis 305-439-6524 y también el 305-336-4811 si usted se inscribe el 1 de noviembre entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre la cobertura comienza a partir del 1 de enero si se inscribe entre el 16 de diciembre y el 15 de enero la cobertura comienza a partir del 1 de febrero donde encuentra usted BIMAROF Insurance y los Obamacare vean ustedes las licencias donde las donde les permiten trabajar y les garantizan a ustedes que no tendrán ningún tipo de complicación alrededor de este tema en Virginia en la Florida en Ohio en Georgia en Texas también están en Carolina del Norte en Carolina del Sur en Arizona en California en New Jersey en Kentucky y además en Alabama llame a los teléfonos de BIMAROF Insurance y entonces asesórese de la mejor manera y que su familia y usted se sientan completamente seguros de lo que está pasando con su seguro médico valga la redundancia hay que andarse con cuidado y esto es un comentario rapidito antes de ir a lo de las líneas aéreas hay que andarse con cuidado amigos y amigas en las calles de Nicaragua ¿por qué? porque fíjense ustedes que la jauría la jauría ¿cómo es que le dicen ustedes a los a los criminales uniformados de la Guardia Sandinista el otero es que le llaman andan desesperados desesperados escuche bien por recaudar o para cumplir la meta que se han puesto en relación a las multas de tránsito tienen que alcanzar 254 millones de aquí a fin de año le faltan 43 porque entre enero y septiembre habían alcanzado 210 un 82% de la meta entonces escuchen bien entre hoy y el 31 de diciembre tienen que alcanzar 43 millones de Córdoba en multas ojo pestaña y ceja y mucho cuidado porque los coyotes uniformados no importa si tienen la usted tiene toda la 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 evidencia de que la multa es incorrecta eso es lo de menos lo que quieren es recoger los 254 4 millones imagínense ustedes cómo cómo ha crecido esto que el año pasado la recaudación a través de las multas que es que es una barbaridad están sangrando al país por todas partes el año pasado se recogieron en multas 194 8 millones de Córdobas o mejor dicho entre septiembre y enero entre enero y septiembre el año pasado el mismo periodo pues comparándolo comparando el mismo periodo entre enero y septiembre el año pasado se habían recaudado a estas a las alturas de septiembre 194.83 millones ahorita llevan 210 o sea llevan 15 millones un poquito más de 15 millones de Córdobas más pero le faltan para su meta que son 254 millones un poco 90 agárrese duro mejor salga en bicicleta o no salga a la calle porque andan ahorita que no creen en nadie en nada ni en nadie usted sabe lo que significa 43 millones en lo que resta del año para que alcancen la meta ay 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 papitos va siguiendo a todo el mundo agarrando a todos vení para acá donde vas no no papito vení para acá mire que se la tiró en rojo pero si se acababa de poner en verde en rojo apelar no si dicen que se la tiró en rojo no hay manera no hay forma así que andese con mucho cuidado porque el hambre que tienen de recaudación a través de multas es salvaje y es mejor entonces es mejor o no salir o te montar en un taxi que también es otro asunto que hay que valorarlo o no sé pues pero pero de que andan buscando plata andan buscando plata y andan buscando como garrotear a la gente para lograr esa meta que es una barbaridad una barbaridad 43 millones le faltan y tienen que recaudarlo en un poquito más de 30 días así que como que decíamos en como decíamos en Chibola los que jugamos Chibola en Nicaragua como te agarra hermano ahí es como te agarra estás listo y servido Nico Raquel está out así de sencillo increíble increíble y para cerrar una noticia que es positiva que Ramolo no es positiva porque hay gente que que piensa en que bueno la reactivación de las líneas aéreas Spirit y American Airlines en Nicaragua a partir de hoy dicen bueno más gente va a ir a darle recursos a la dictadura porque ahora los boletos van a estar más baratos yo pienso más bien en la gente de otra forma pienso en que la gente la gente que puede ir a Nicaragua sin problema estaba haciendo y lo voy a decir con las palabras que se merece estaba haciendo estafada por Avianca porque era la única línea aérea que se había regido a las disposiciones sanitarias que la dictadura había impuesto a partir del 2020 entonces hoy llegó el primer avión de American Airlines después de tanto tiempo verdad ahí está la llegada del avión de nuevo hay gente que va a decir no para qué van a ir a Nicaragua a la dictadura pero piensen en la otra en la otra parte porque no todo el mundo va a Nicaragua a a a canalear como se dice Nicaragua es que van a ver a su familia a sus papás que están enfermos por ejemplo o a realizar gestiones que son propias de cada uno de nosotros no necesariamente a la fiesta aunque si hay algunos que van en esa en esa línea no hay que negarlo pero me parece a mí que también hay que observar que Avianca se estaba despachando como se dice popularmente hermoso con precios exorbitantes y tanto American como Spirit han vuelto y esto va a incidir definitivamente en los precios de los pasajes porque había gente que tenía que pagar 1200 dólares por un pasaje de ida y vuelta a Nicaragua ustedes se imaginan eso y aquí como dice Wilmer Quintanilla las tarifas de Avianca han sido prohibitivas lo malo es que no había otro palo en que ahorcarse ahora han vuelto estas dos líneas aéreas Spirit es definitivamente la más favorable que tiene conexión con el aeropuerto de Fort Lauderdale acá en la Florida y que tiene conexiones por lo menos con 25 destinos con 25 destinos en Estados Unidos y conexiones entonces creo yo que más allá de la crítica que podemos hacer porque la gente va a ir a turistear a Nicaragua porque efectivamente va a haber gente que va a eso a darle dinero a la dictadura y que le vale un comino y un pepino los derechos humanos y la libertad de los que les interese y les va a canalear eso es una realidad no hay que negarlo pero también hay que decir que hay gente que no va necesariamente a canalear que no va a la fiesta y que no va tampoco a darle recursos a la dictadura porque va a veces incluso a chequearse a Nicaragua tiene un médico particular que lo atiende que le ha dado seguimiento durante todo un tiempo muchos años y que aquí es carísimo aquí en Estados Unidos es carísimo José González ¿por qué le tiran agua al avión? es una manera de celebrar la llegada otra vez es como cuando una línea de aire se inaugura en un país siempre hacen esto tiran chorros de agua encima del avión es como bautizarlo y esta vez porque tenían tanto tiempo de no regular un avión de American Airlines que había suspendido y suspendido el regreso a Nicaragua con su vuelo ha retornado por fin y esto le da espacio a los nicaragüenses para que puedan obtener un mejor precio en relación a los boletos que son o eran hasta este momento una locura leía lo que decía el vicepresidente de Spirit y muchas veces el costo de Spirit es 50% menos de lo que te cuesta las otras líneas aéreas tiene sus cosas Spirit tiene sus cosas como todo ese costo más bajo tiene sus cosas no es que los bocaditos que te pueden dar una galletita que te pueden dar la galletita que te pueden dar en American Airlines si es un vuelo de dos horas y media o tres esa no te la dan en Spirit ahí la tienes que comprar entonces tiene sus cosas pues lo sube y baja pero vamos al boleto boleto 50% 40% menos por supuesto que impacta en la economía del que quiere viajar así que es noticia positiva si si lo queremos ver desde la perspectiva crítica si hay gente que va a ir a darle realidad a la dictadura porque le vale madre de los derechos humanos si es cierto pero también hay gente que no no va a hacer eso va por otras razones a Nicaragua dice dice Florian Marnorori Luis pero se le puede demandar a Avianca a través de la de la de la Agencia Internacional de la Aviación bueno se puede hacer una queja que le vayan a responder a favor de uno muy difícil estos cárteles son cárteles también no nos olvidemos que igual que el cártel de los que manejan el petróleo así son porque se defienden entre ellos es muy difícil encontrar ya lo hubiesen a ver el hecho de que Avianca fuera la única línea aérea que estaba que estaba viajando para Nicaragua no le permitía ni le daba permiso para hacer una empresa leonina en relación a los a la tarifa de los boletos eso no es eso no es un secreto eso es público pero que te hubiera que le hubiera respondido Florian y Alamar que le hubiera respondido a a Luis Galiano si llega a decirle a la a la agencia que que regula el tema de los vuelos internacionales bueno ahí tienes dos opciones o pagar porque es la única o no pagar o no vas pues aguantar hasta que vengan otros hasta que vengan los que te pueden cobrar menos esa es una realidad pero bueno es lo que está pasando hasta ahora y nosotros nos sentimos definitivamente complacidos con que haya una una mejor opción para quienes quieren viajar de Estados Unidos a Nicaragua y hay que verlo desde esa perspectiva Martín Rocha nos mandó un super chat gracias a Martín bendiciones para vos y para tu familia y gracias por confiar en nosotros vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con el doctor Marcos Carmona director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos acá en Miami porque en asunto de horas los organismos de derechos humanos internacionales han reprobado a la dictadura en varios aspectos el comité de la tortura en su comité de la tortura la corte interamericana de derechos humanos lo declaran en desacato queremos escuchar al doctor desde la perspectiva suya qué significa esto porque muchos de nosotros pensamos si una vez más hay otro documento y lo comentaba yo ayer otro documento pero eso le va a dar un pepino a Ortega que saquen este documento otro y otro vamos a escuchar al doctor Carmona después de la pausa comercial les invitamos a que se queden con nosotros y que sigan dándole me gusta al programa dele me gusta café con vos y recuerde que son 1500 y más cada me gusta de ustedes cada me gusta de ustedes es muy valioso porque nos ubica dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales y cuando alguien quiere saber de Nicaragua en el YouTube entonces café con vos es una de las opciones primeras que le sale a quien quiere enterarse de lo que pasa en nuestra querida y sufrida Nicaragua su sonrisa es muy importante y usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está en la 105 00 Weffleiler marca el 305-223-7766 para que haga su cita el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están ahí para garantizarle una sonrisa plena y orgullosa endodoncias endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana apiñamiento de dientes separación de dientes quiere tener sus dientes tan blancos como un coco por dentro entonces tiene que atenderlos en Sweetwater Dental Clinic vamos a la pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado el doctor Marcos Carmona Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a un alojamiento digno a no ser incomunicado a no ser detenido cerca o dentro de los albergues a comparecer ante un juez de migración a comunicarte con tu familia en el país en España busca ayuda u orientación con ACNUR agencia de la ONU para los refugiados Fundación Nicaraguan for Justice Security and Prosperity SOS España Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café